Meira, tú sabes colar café Si tú sabes colar café Ya no se mete pa' cerrar, me dijiste que tú le metes Porque ella me dio deseo porque tú lo mencionaste Pero quiero saber lo negra chula lo bueno que tú lo haces Pero yo te voy a dar los trucos, si yo conoce en Aruba Apriétale la gomita y dale fuego pa' que suba Voy a buscar galletica, ahí te deje el paquete Tú lo haces como tú quieras, si tú quieres lo haces con leche Con leche, sabe mejor Llegó el abusador, el de la sinfónica Ponga los flores, listo, listo Ponga el menace Pero ellos no nacieron con muertos Oye, Billy Dámelo, dámelo Marcorillo de Ciego Rómalos, esplómalos Bien, Big Bang 3 Y lo que me gusta de ella, es que ella no se demora Ella me cuela el café y me le pone cremola Porque ella me dio deseo, porque tú lo mencionaste Pero quiero saber lo negra chula, lo bueno que tú lo haces Pero yo te voy a dar los trucos, que yo conocí en Aruba Apriétale la gomita y dale fuego pa' que suba Voy a buscar galletita, ahí te deje el paquete Tú lo haces como tú quieras, si tú quieres lo haces con leche Se vuelva loco Recoge Mano patrón Ponga los flores Un proyecto Número uno Número uno Se vuelva loco Siento swing Mientras se ha avanzado pa' ti Cuélamete pa' que Ah, pero es verdad que tú sabes